Saludos compañeras y compañeros público panameño en general. En estos momentos nos encontramos con ustedes para ponerles en conocimiento que hoy, viernes 18 de octubre, hemos presentado una querella por la Comisión de los Delitos de Hostigamiento, Acoso y Violencia contra la Mujer, del cual he sido objeto yo, Yadira Pina, profesora y dirigente magisterial. Esto por la señora Dania Atencio, miembro del grupo que se tomó las cuentas bancarias y el edificio de la Asociación de Educadores Veragüenses. Hemos presentado ante el Ministerio Público las diversas formas en que nos ha acosado, por llamadas telefónicas, por WhatsApp y también por correos, mensajes de correos. Y es curioso, compartimos con ustedes que uno de estos correos, ella se refiere a el señor Abel Batista y Juan Ramón Herrera, en ese momento denunciando o haciendo señalamientos sobre irregularidades en la Asociación de Educadores Veragüenses por parte de estas dos personas. En uno de estos correos reiteramos que ella nos envía. Le damos un mensaje muy claro al Ministerio Público para que así como ha actuado de forma acelerada en algunas denuncias ilegales que ha presentado estas personas contra mi persona y otros dirigentes que nos acompañan a través de querellas, así mismo actúe de manera acelerada con este tipo de denuncias. Basta ya de violencia hacia la mujer. Hay una violencia institucionalizada hacia la mujer. Estamos en contra de todo tipo de violencia, acoso o hostigamiento hacia cualquier persona y sobre todo hacia los niños. Pero en este caso, en nuestro país, han acrecentado las denuncias de violencia hacia la mujer. Esta querella que hemos presentado precisamente es una muestra más, es una evidencia más de violencia contra la mujer. Basta ya de violencia contra la mujer. Basta ya.